Ahí como se ríe, ahí como se ríe Calle es bien bonita, calle es perecita Ahí como se ríe, ahí como se ríe Calle es bien bonita, calle es perecita Mino por la calle recorriendo carreteras Luchando contra locos y luchando contra flores Tocando un minuto de descanso A mi todo me canso, lento yo avanzo Dios, apárame en el largo camino El agua está muy turbia, muy cruel es el destino Vieras del camino, hacen que me tropiece Pero también provocan que más fuerte yo te rense En este mundo hay gente buena, también hay gente mala Algunos te dan la mano, algunos te dan bala Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices Váganse del cuerpo, lo coman las lombrices No vayas en el cuerpo, no coman las lombrices Yo trato de dormir y no puedo Y en mi cabeza hay un enredo y melodías en mi cabeza Que me ponen a pesar Queriendo ser guerrero, parcero Luego me aferro y entierro y encierro el hierro Yo no quiero más guerra, tampoco fría Batalla, dragón y antes de la patria Siempre parado en la raya Un estilo que viene siempre de la luna Aparece cuando la arena se une con la luna Siente el peso ileso del yeso Sao hueso, rezo tu hueso, tu rezo Sao hueso Mira como es que me entrego, mira como es que le pego Mira como es que me apego Caminando en las agujas del reloj Pisando tus celos, difuminando el cielo Tantos tonos tontos no tapan mi tambor Se creen los dueños del balón Los bajo del sostén de un tapón Que calor, cuando me pongo frío Mi familia son los míos A cuantos les saco la piedra Por eso suena su río No se hagan los comprometidos Que lo que afirman no los tiene convencidos Somos pacífico Por eso le pego a la marimba Me entiende, vivo en un tráfico de vibras O cualquier mierda que les sirva Respuestas o enigmas Hacemos de la esquina Un escenario, una cantina Un colegio, una oficina Que es lo que pasa Sin perder el amor de volver a casa Almas encapuchadas, tentando la muerte Somos los que estamos mejor al presente Que se valore toda la gente La guerra es absurda y primitiva Siempre está y quiere tu vida A otros no le llega A otros condenados Viven de un modo inimaginado Y tú hablando mierdas que ni te ha tocado Aprovecho el ingenio, nada me ha faltado Soy otro con otro discurso de paz Pero aceptarlo, algo está mal En ti, en mí, somos desconfiados El trabajo ni tipo nos hace avanzados Solo a mi manera Es que el calavera Contrabando de raza no tiene fronteras Evita hablar de más Para lágrimas esquivar A veces me paso de inmaduro Procuro corregir y me apresuro Pero al menos no censuro Solo quiero ser mejor que ayer Aprendiendo aunque no todo resulta ser Va más allá del placer Va más allá del placer Camino por la calle Recorriendo carreteras Luchando contra locos Y luchando contra fieras Rogando Un minuto de descanso Admito me canso Lento yo avanzo Camino por la calle Recorriendo carreteras Luchando contra locos Y luchando contra fieras Rogando Un minuto de descanso Admito me canso Lento yo avanzo Por el suelo no se riega Por el suelo Nayel lle bonita Nayel venecita Ayel lo monse riega Por el suelo Hayes lle bonita Nayel venecita Gracias.